Hermanitos, todos esperamos el manekineko, pero, pero, en ocasiones el manekineko no viene como lo esperamos nosotros. Y miren, aquí está, aquí está, aquí está la prueba. Karin, Taka, Giraya, Sapo, Kantarin, Naruto, Mecha, Deidara, Sia, Detonante, Killer B, por favor. Así es que, ¿qué estás haciendo? Oh my god, hermanitos, hasta aquí los eventos. Nada se crea, es que la verdad, le doy una vez, de una vez les adelanto. Si están viendo esto de reembolso, manekin, ¿qué es lo que esperan para los eventos de esta sabanita? Es más, miren, vamos a ver así muy breve qué es lo que están dando en Aventura de Riqueza, porque sí, hermanitos, hay Aventura de Riqueza. Están dando a Pain, bueno, Pain, ese Pain es muy bueno, pero como que no va muy bien con este manekineko. La verdad, yo me esperaría. Vamos a ver los eventos completitos del 3 al 9 de octubre. Yo les recomiendo, mejor, mejor seguir juntando cupones, porque un mes, dos meses más, hermanito, un mes, dos meses más, ya vas a tener el supermanekin, el manekinavideño, el manekin, que todos, todos, todos estamos esperando. Porque sí, hermanito, es la verdad, todos estamos esperando ese manekin, que la verdad está muy OP. Está muy roto, pero se viene en dos meses más o menos. Los eventos para esta sabanita, la verdad, están... La verdad, es un gastar saliva, es un gastar saliva, porque lo único más relevante es lo de Aventura de Riqueza, siempre y cuando tenga alta la probabilidad, puede que te vaya bien. Lo demás está medio, la verdad, no voy a gastar, voy a hacer el intento con una secundaria. Y nada más, no voy a gastar, no se los recomiendo. ¿Por qué? Porque faltan dos meses. Si tú quieres gastar, eres bienvenido. Cada quien sufre como quiere, cada quien sufre como quiere. Pero, hermanito, la verdad, de una vez, no gastes, no gastes, ya te falta un mes, dos meses, hermanito. Acuérdate que el manekin de navideño, el manekin de diciembre, viene, creo que a finales de noviembre, creo que viene más o menos así. Y, hermanito, la verdad, no niego que el manekin sea malo, sea bueno, pero siento que el manekin puede estar, pues, mejor, puede ser mejor. El manekin de reembolso es de $35,000, para los potis, para las cosas que te están dando, es muy, muy bueno. Pero, hay mejores, hay mejores, no digo que sea malo, pero hay mejores. Hermanitos, la verdad, me voy a caer el hocico, esto es un gastar saliva. Te mando un fuerte abrazo, un piquete, you know, cuéntame aquí, 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 aquí en la cajita de comentarios, qué es lo que opinas de estos comentarios, de estos comentarios, de estos, de estos eventos. Me voy a caer el hocico, te mando un fuerte abrazo, un piquete en el siempre sucio. Bye, bye. ¡Adiós, sale! ¡Adiós, sale! ¡Adiós, sale! I'm falling fast, sitting here praying that this night's gon' last. You got it all on tap, I'm loving your vibe, always have your back. We like all the same tracks, listen all night in the sheets all black. Said I'm falling fast, don't remember life, but for you that's fast. I feel good, you look great, I like you, I can't wait, a first time, a first date, you're so fine, I'm so late, you sip wine, I drink straight, don't waste time, to my place. I feel my heart erase, so catch me if I fall. You got it all on, you sip wine, you sip wine, you sip wine, I drink it all, you sip wine, you sip wine. I been dreaming on, in my head like I've seen it, a night when I'm living is a life with me. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!